Hola gente de Youtube, aquí el remaster del fanfic que hubiese pasado si Fullmetal Alchemist Broterood y Attack on Titan eran un mismo universo. Con lo cuendo. Empecemos. Primero un poco de contexto, fue hace mucho tiempo, por el año 840 tal vez, en el sureste del Muro María había una familia con dos hijos y los hijos siempre veían a su padre, su padre tenía muchos libros aún cuando en las murallas estaba prohibido tener libros. Lo mantenía en secreto, y el padre sabía algo que mucha gente no sabía alquímica, la alquímica estaba solo permitida a militares de alto rango y el padre le enseñó a sus hijos alquímica, ellos nunca sabían por qué, pero su padre siempre vigilaba un mapa de las murallas, un día se fue de la casa y no volvió, siempre pensaron que era porque lo había ejecutado el rey de las murallas, en el 841 la madre de estos chicos murió, estos chicos decidieron estudiaría todos los libros de su padre buscando alguna forma de revivir a su madre increíblemente una noche en el 842 conocieron a una mujer que sabía de alquímica, quien les ayudó a perfeccionar su arte todo es uno y uno es todo en el 843 la monarquía le pone un alto a las comunidades asiáticas, isbalianas y a Kerman. Por lo que asesinan a la mayoría en una guerra. Sobreviviendo en la tribu isbalana un tipo que se autonombraba escar cuyo hermano sabia alcaestría y puso su brazo en su hermano. El doctor Grisa estaba en la guerra contra los a Kerman y viendo que era un completo error, entre los muertos encuentra a una pequeña niña, es niña a la que adopto se llamaba Mikasa a Kerman. Otro sobreviviente del clan a Kerman era un tal Levi a Kerman el cual huyó, en el 844 los hermanos el Rick intentan revivir a su madre con alquimia, pero al ser mucha materia generan un ser que muere apenas es creado, Edward pierde su pierna y Alfonce su brazo, Edward sacrifica su brazo para recuperar el alma de Alfonce y ponerla en una armadura que tenía a la mano. Por allí pasaba el coronel Roy Mustan quien quedó impresionado de que hayan dos niños hecho una transmutación humana debía entregarlos, pero en su lugar les ofrece entrar al ejército nota, las automails si existirían porque mucha gente pierde brazos y piernas con los titanes de fuera de los muros creadas en la misma generación del equipo de maniobras tridimensionales. En el año 845, el imperio de Marley envía a sus guerreros con la misión de recuperar el titán fundador, muriendo en el camino un guerrero llamado Marcel pero igual atacaron, el titán colosal destruye la muralla María en donde Eren pierde a su madre, el titán acorazado destruye la puerta del muro. En el año 846 ocurre la operación para recuperar el muro María. Pero nadie volvió, ese mismo año Kenny Ackerman, sobreviviente del clan Ackerman se topa con el rey y reclama porque mataron a su raza en compensación dándole una vida en la policía militar central. En el año 847 Eren, Mikasa, Armin, Eduard y demás se meten al ejército. En el año 850 se gradúan, quedando los 10 primeros lugares en este orden. Mikasa, Reiner, Bertoldo, Anie, Eduard, Eren, Jean, Marco, Sasha, Conie. Se desconoce cómo y cuándo, pero Levi se unió al cuerpo de exploración. Al día siguiente de graduar se ataca el titán colosal. El día de la graduación, Eduard recuerda cómo Roy Mustang le contaría la leyenda de la piedra filosofal. Hay una biblioteca donde está ese libro, pero sólo miembros de la policía militar central tienen acceso a ella. Por eso Eduard está decidido a unirse a la policía militar. Pero un sacerdote rebelde inició una guerra en el norte, la noche de la graduación Eduard se había encontrado con su hermano Alfonce. La caída del muro se le es informada al Führer King Bradley quien ordena evacuar. A escondidas durante la evacuación Eduard hace estacas con alquímica para los titanes. Eren pierde una pierna, Armin está en peligro, Alfonce también fue a ayudar. Con su mano la usa y salva a Armin. Eren malherido, ven que algo se acerca, reconocen que tiene el símbolo del Urboros. En su homóplato. Un accidente después con la pierna automail dañada llegan al cuartel Eduard y compañía. La cosa rara desapareció misteriosamente. Reiner y Bertoldo y Aniela estaban buscando por eso no destruyeron el muro rosa. Terminando esto, Eduard manda a arreglar su automail y le ponen un automail a Eren. Sasa, Connie y Mikasa, Eren y Armin se unen al cuerpo de exploración, Reiner, Bertold, Aniel. Eduard, Marco y Jean se unen a la policía militar. Como recién graduados mostrarían sus habilidades al Führer. Eduard saca su espada, pero el Führer sin que lo vieran corto la espada, sorprendiéndose de las habilidades del Führer. Llegó el momento de recuperar el distrito Trost, fue muy difícil. Eren se reencuentra con el titán sonriente de hace muchos años. El titán sonriente atrapa a Eren, Eren dice te mataré entonces Eren se convierte en titán y activa la coordenada haciendo a todos los titanes abandonar el distrito, una vez hecho esto sale de su titán, siendo observado por todos. A Erwin Smith se le ocurre una idea, Eren se convertiría en titán y taparía el muro con esa roca. Eren es enviado juicio a manos del Führer Kim Bradley. Le contaría toda la historia incluido que Eren controló titanes brevemente, con solo escuchar eso Bradley tomó la decían. Dio la custodia a la policía militar. Diciendo que lo mataran, Mikasa lloró e hizo un escándalo. Casi es expulsada. Pero ponen a Eren en una caravana con destino a Rod Reis. La caravana es interceptada por Kimeras junto con el homúnculo Avaricia. Los guardias le dispararon, pero Avaricia se carbonizó en grafeno siendo invulnerable. Rompiendo las armas de sus captores, saludando a Eren. Le diría que es un homúnculo y ellos quimeras, que es un homúnculo? Pregunta Eren. Avaricia dice adelante. Los secuaces de capitana Avaricia y le vuelve a crecer la cabeza. Asustándose Eren. Avaricia le diría a detalle lo que es un homúnculo, un ser humano artificial. Rod Reis se queja de que no llegaran con Eren. Luego llegaría Ken y Ackerman diciéndole que la caravana fue atacada. Como en la historia original atacaría el titán bestia al interior del muro rosa, respondiendo el cuerpo de exploración por el sureste. Levi se encuentra con el titán bestia y hay un enfrentamiento donde tras darse cuenta que el titán bestia es como el plan que tenían, Levi lo intenta arrancar de la nuca. Pieck llegaría y salvaría a Zeke. Zeke diría mátenlo, enfrentando a siete titanes al mismo tiempo. El cuerpo de exploración darían declaraciones, al enterarse de esto, Reiner y Bertolt guían y ella sin poder soportarlo más, habían investigado del verdadero rey y secuestraron a Rod Reis, yendo al sur de la muralla se encuentran con Zeke, Zeke se entera de todo sobre a Rod. Rod le dice que el poder fue robado, dos veces, Zeke propone quedarse allí, ya han de venir, cuando Kim Bradley se entera que Rod ha sido secuestrado. Así que por órdenes de Fater manda a secuestrar a la hija de Rod. Pero Alireil personalmente se encuentra con que la acompañante de Krista es un titán, Osea y Mir, con el titán mandíbula. La secuestra a las dos, presentando a Fater un miembro de sangre real y un titán cambiante. Fater le da una breve explicación a Krista de lo que está pasando. El homúnculo del orgullo agarra de los brazos a la rubia, le inyectan suero titán, volviéndola un titán cambiante y haciendo que se devore a Ymir, seguido de comerse a Ymir, Fater saca de su tercer ojo una piedra filosofal. Para tener un peón más, siendo ese peón el pecado de la tristeza. Mete la tristeza a la hija de Rod quien por ser un titán sobrevivió, convirtiéndose en el homúnculo de la tristeza con el poder del titán mandíbula. Mientras que Eren habló con las quimeras y avaricia, recordando que su padre le dijo que vaya al sótano. Así que se van a Shingan China, pero primero Eren se mete en el cuartel del cuerpo de exploración, se encuentra con Mikasa quien se alegra que esté vivo, y Eren le cuenta muy brevemente lo ocurrido. Pero cuerpo de exploración partía ese día, en esos momentos estaba habiendo ataque titán en el norte. Cuando Krista fue inyectada la piedra filosofal se estaba resistiendo, por eso mismo murió, pero al ser un titán cambiante, en ese estado se regeneró y tristeza tomó el control del cuerpo de Krista. En la policía militar Alfonso y Eduard conocen al mayor Armstrong y Mais Hunters, y ahora que Rod Reis no está en el camino, Kim Bradley da la orden de aprobar los avances tecnológicos. Un misterioso asesino se sospecha de ascendencia isbalana con una cicatriz, está matando miembros de la policía militar por lo que Eduard del RIC, Marco Bot y Jim Kirsten van a investigar. Echando la situación, Eduard envía una carta a su hermano para que lo ayude y por su vendetta personal Scar trata de atacar a Eduard. Pero Alfonso ayuda a Eduard, Scar trata de evaporar la sangre en la cabeza de Alfonso, pero al no tenerla no le pasó nada. Eduard hace alquimia, Lujuria y Gula ven a la alquimia de Eduard y Scar. Al ver la mano mecánica de Eduard sospechan que ha hecho una transmutación humana. Lo mismo para Alfonso que solo es una armadura dentro. Futuros sacrificios pensaría Lujuria. Scar destruye el brazo de Eduard y se retira al verse superado en número. Maesub se dio cuenta de los 10 extraños puntos donde han ocurrido guerras últimamente, cosas extrañas en el fuerte militar 5. Lo matan, destruyen el laboratorio y la teniente Ross es acusada de matarlo. Con respecto a lo de Eren había abrazado a mi casa, diciéndole que va con el homúnculo. Pero en el camino se arrepiente y regresa. Avaricia al ver que no sabría que casa sería lo sigue. En el sureste el cuerpo de exploración estaba siendo masacrado por criaturas que desconocen, cuando en el último momento llega a Eren Titán. Y el titán mandíbula se lanza contra Eren, Eren le da un golpe y al hacerlo Eren activa la coordenada de nuevo, haciendo a los titanes ir contra el titán mandíbula, al activarse la coordenada historia por breve instante recuperó la conciencia y huyó, pero tristeza obtuvo poco tiempo después de nuevo el cuerpo de historia. Mi casa le entrega a la carta de Eren a Levi y a Ruin. Eren va en las noches para evitar tocarse con titanes, tristeza le dice a Fater que se encontró con un titán que controlaba titanes. Y que perdió el control. Lujuria y Gula hablan de los tres alquimistas. A lo que Fater ordena que le traigan a Eren Heager. Otro alquimista, Axel McDougall es capturado tras su fallido golpe de estado. Edward va de visita a Winry para que le haga otra automail, Alfonso aprovecha para visitar a su maestra, descubriendo que su maestra hizo una transmutación humana hace mucho tiempo con su hijo fallecido. Edward regresa a la policía militar a leer libros, encontrando uno llamado recetas de cocina que hacia un libro de cocina allí. No tenía idea, lo leyó y estaba en código, lo descifró y descubrió cómo crear una piedra filosofal. Unos extranjeros han llegado del este a las murallas para crear a esos titanes inmortales. Se le inyectó fluido espinal del titán de tristeza en los soldados maniquíes. Al escapar tristeza dejó un hueco en la muralla, pudiendo ver la cara del titán colosal. Se pone una recompensa por la cabeza de Eren. Erwin Smith piensa cómo hacer un golpe de estado. Ya que no le funcionó al Isaac. Mientras que Eren y las quimeras se acercan a Shiganshina. Don de pie que el titán cuadrúpedo los observa. Eren usando el poder de avaricia junto al suyo tapa el muro. Eren entra a su casa y lee los diarios, hace mucho tiempo éxito una chica llamada Ymir Fritz, alquimista que hizo un trato con un dominio, las almas de todo su cuerpo fueron entregadas al dominio a cambio de los nueve poderes titán y de Ymir Fritz nació el día. Luego el día se enfrentó al reino, ahora imperio de Marley perdiendo, la historia de Grisa es la misma que de la historia original. Eren al salir de su casa cae en una trampa, los guerreros le estaban esperando, Reiner aparece para secuestrar a Eren. Eren usa artes marciales mixtas para vencerlos, pero llega a Annie, avaricia y sus quimeras se enfrentan a Annie, pero Annie las aplasta. Eren y avaricia escapan, cuando pensaron que todo estaba perdido, algo los salvo. Avaricia enojado golpeó con sus puños carbonizados a Eren por la muerte de sus compañeros. Por tu culpa murieron mis amigos, Eren dice que ahora saben la verdad del mundo. Que tiene que contarle estos al cuerpo de exploración. Al regresar a las murallas se dan cuenta que Eren está siendo buscado. Así que Eren se disfraza. Al llegar al distrito Eren ve a una mujer que al principio confunde con mi casa, pero eran unos asiáticos, sorprendiéndose Eren de que estén vivos. Durante la caída del Muro María, la maldición de los eldianos se volvió una bendición para los asiáticos, pues abandonaron el campo para colonizar los distritos abandonado. Eren se entera que el cuerpo de exploración han ido a buscarlo, Eren dice que esto es malo, no saben lo que les espera allí. Eren se separa de Avaricia y corre hacia donde el cuerpo de exploración y se deja capturar. Allí capturado. Capturado junto a Lin Yao, Gred y los demás les explica lo que ha descubierto. Lo que es la alcaestría y arman un plan. Aparentemente Eren ataca una cuidad, esto llama la atención de Lujuria y Gula, quienes lo atacan. Cuando Lujuria rasga a Eren, Eren siente los mismo que cuando el titán mandíbula le rasguño. Con ligeras semejanza, Levi y Mike atacan por la espalda cortándole los brazos y las piernas. A Lujuria y Gula, Lujuria escapa, pero Gula es capturado. Le hacen preguntas a Gula diciéndole a Lin que luego le darán su piedra filosofal a él. Llegaría Lujuria a rescatar a Gula peleando contra Avaricia. Levi ayuda a Avaricia, Lujuria tiene miedo, Gula oyendo la situación se abre su boca tragándose todo lo que ve. Se traga al escuadrón Mike. Casi se traga a Levi y se traga a Lujuria. Eren se convierte en titán y masacra a Gula. Hasta matarlo. Kim Bradley sospecha que Roy Mustang planea un golpe de estado, lo acerca a su oficina y le cuenta su pasado. Él era un niño entrenado para ser el futuro Führer. Recibiendo una piedra filosofal y único sobreviviente. Con la ayuda de Edward Elric, la policía militar central captura a Scar, pero irónicamente también lo capturaron, Edward despierta en un cuarto con Scar y Isaac. Edward reconocería a los homúnculos, al ver a Fater le dice Papa. Así enterándose Fater que Banoemín es el padre de los Elric. Edward intenta escapar usando alquimia, pero Fater detiene las placas tectónicas para que no hagan alquímica, mas Scar que usa Arcaestría logra liberar. A diferencia de Edward de Isaac. A otro alquimista que iban a usar como sacrificio era el alquimista carmesí al cual liberan de su prisión. Banoemín visita a su vieja amiga Pínaco en su casa en Trost, visitando a su hijo Alfonso también. Poniéndose al tanto de lo ocurrido, Bans se decide a contar la verdad. Hace un tiempo en el país de Marley, donde él era un esclavo, usaron su sangre para crear un homúnculo que lo sabía todo, el rey de Marley le pidió al homúnculo la clave de la inmortalidad, a lo que el homúnculo engaño al rey para el homúnculo ser inmortal, pero como ambos tenían la misma sangre, la mitad de las almas de Marley se fueron para Ban y la otra mitad para Fater entonces se separaron Ban, se fue al oriente y Fater al norte allí Fater conoció a alguien llamada Ymir Fritz intentó hacer el mismo truco pero le salió mal la cosa y del pueblo todas las almas en el pueblo del norte pararon en Ymir Fritz. Así creándose los nueve poderes titán. Pero solo por trece años por cuerpo, así que tenía que tener descendencia, así que Fater es también el padre de el día. Luego le diría que Marley después de siglos se levantó y ganó una guerra contra el día, exiliándose el día a la isla. Los isbalanos ya eran nativos propios de la isla y los asiáticos vinieron invitados a la isla, Alfonso quiere contarle eso a su hermano, pero se entera que Ediani y están desaparecidos. Mientras Alfonso caminaba Tristeza y Envidia intentan secuestrar a Al, pero Omein le hace una trampa enterándolos en un domo. Con púas que retienen a Tristeza. Van Oem inace tantas explosiones que deja a Envidia en su última vida. La hija de Rod Reis sale brevemente de su titán pidiendo ayuda, pero Tristeza vuelve a tomar el control y se lleva a Alfonso. Tras las sospechas del cuerpo de exploración, envían a juicio a Erwin. Levi se entera que el apellido de mi casa es a Kerman, diciéndole la historia de su pueblo. Cuando Erwin fue enviado a juicio, Erwin se había aliado con Roy para unir fuerzas. Roy y sus rebeldes van al norte, al distrito Briggs donde ven la abandonada resistencia. Eren interrumpe en el juicio, mientras el juicio sucedía los homúnculos de Fater obligaron a Isaac a hacer una transmutación humana. Pero el ritual es interrumpido por Van quien pelea contra Fater y en el enfrentamiento se deja absorber parte de su piedra filosofal para que explote. Pero sorpresa, el homúnculo puede vivir fuera de su frasco. Luego el homúnculo orgullo se usa a sí mismo para hacer un círculo de la verdad y retener a los cinco sacrificios, Isaac, Er, Al, la profesora y Kimbley. Así absorbiendo las almas de todos los que habitaban las murallas, pero Van usa las piedras filosofales que había dejado por allí para hacer un círculo inverso que regrese todas las almas, padre escupe todas las almas. En el golpe de estado después de que todos recuperaran sus almas el Führer Bradley estaría matando a todos. Dándole pelea a Levi y Mikasa, sin embargo, el suelo se cae así y rápidamente matan a Bradley. Eren se vuelve a enfrentar al Titán Mandíbula haciéndolo recuperar la razón. Krista decía espera, espera, soy yo. Con el control. Del suelo sale pereza, Eren intenta dañarlo, pero es tan resistente como el Titán Armadura. Krista con el control del Titán Mandíbula muerde a pereza rompiéndolo y matándolo. El golpe de estado había funcionado. Fater sale a la superficie. Necesitando una piedra filosofal absorbería la de Krista con todo y Titán Howe. Los soldados masacran a Fater. Eren agarra a Fater y se lo come. Como envidia ya solo le quedaba una vida no pudo hacer nada. Edward acabó con orgullo. Roy Mustang pasa a ser el nuevo Führer. Hacen guadañas con alquimia y exterminan a los titanes. Posteriormente se encuentran un Titán colosal, que salió de las murallas al cual mataron y rellenaron la muralla. El siguiente paso era ir a Shinganchina al llenar, unas trampas del piso salen estacas. Aparece el Titán acorazado. Eren con sus nuevas garras daña al acorazado. Eren sube la muralla, pero de encima del muro aparece el Titán colosal y cae sobre Eren. Del Titán armadura se le rompe la boca y sale Eren Titán mandíbula de su boca y rasguña a Reiner, haciéndolo caer. Reiner se pregunta de dónde vino eso es el Titán mandíbula. Afuera aparece Zeke y grita apareciendo titanes, Eruin lanza la bengala. Solo la mitad del cuerpo de exploración está allí, la otra mitad está detrás de Zeke. Zeke toma rocas y las lanza hacia el cuerpo de exploración que se enfrentaba a los titanes, Eren como Titán mandíbula se enfrenta, escala el muro. Eruin y Levi se ocultan detrás de una casa abandonada. Zeke continúa lanzando rocas. Eruin ve que será difícil ganar. Mikasa y Armin ayudan a Eren. Eren se estaba enfrentado a Reiner cuando aparece Mikasa y con sus lanzas relámpago hace explotar a Reiner. Bertolt despierta y se convierte en Titán colosal con explosión. Eren cubre a Mikasa y Armin, luego Eren escala al Titán colosal y lo arranca de su nuca. Surveikors fue masacrado pero Levi logra llegar al Titán bestia cuando casi lo arranca de su nuca aparece Anie y se enfrenta a Levi por otro lado Zeke aprovecha que Anie se enfrenta a Levi y se sube sobre pie llegando donde Reiner, viéndose Eren superado en número sube a la cima del muro con Mikasa y Armin. Eren saca de su boca a Bertolt poniéndolo su cabeza contra sus dientes saliendo parcialmente de su nuca. Eren les dice que se larga no lo mata Levi llega con Anie vencida, Zeke acepta irse, llevándose a Anie. Bertolt es prisionero de guerra. Pasaron cuatro años, Van Oem y muere de vejes al acabarse su piedra filosofal. Edward sacrificó su alquimia para recuperar a su hermano Alfonce. Se retiró del ejército. Eren fue a atacar Marley, explotando frente a Bertolt comiéndose a William Tiber, seguido aparece el Titán Warhammer atravesando a Eren de Eren, sale el Titán Mandíbula y araña a Warhammer, llega a Mikasa y ataca a Warhammer en su nuca. Eren ve el cordón del Warhammer y corre hacia el cordón y con su mandíbula lo corta, luego pone el Cristal del Tiber en su boca, el Titán Bestia, Armadura, Cuadrúpedo, Hembrayegan. También el cuerpo de exploración. Eren como Titán atacante esta vez se levanta con Tiber en la mano, Reiner le agarra de la pierna y le lanza de un lado al otro. Eso hace que el Cristal de Tiber se rompe y Eren se bebe el líquido. Llegan refuerzos en barco, los Eldianos huyen, pero al verse superados en número, y con los cañones Eren es derivado, yéndose sin Eren. Eren está preso en Marley, antes de que lo maten para recuperar el Titán Fundandor y Warhammer por lo menos allí va Zeke a visitarlo y se hablan entre los dos, poniéndose al tanto de lo acontecido. Eren escapa de su prisión con la ayuda de Zeke y finge comerse a Zeke, luego entre los dos roban un barco marleyano, con una tripulación de marleyanos traidores fieles a Zeke y llegan a las murallas donde son atrapados, y separados, allí, Eren vuelve a escapar de su prisión y Zeke mata a Levi de una manera ridícula. Eren se reúne con Zeke y se tocan, así activando la coordenada y llegando con la verdad. La verdad decía que lo justo es, que Eren tenga el poder pues él es el portador Zeke, no pudo hacer su plan. Reencarnando el Titán Fundador, Atacante y Mandíbula en Eldianos que no sabían que tenían ese poder, pasado 50 años, Marley se recupera por completo del ataque de los colosales. Para ese entonces las murallas ya habían crecido como país, y aunque sus únicos casi aliados era la nación de Izuru punto ya, eran capaces de hacerle frente a Marley, por lo que Marley decide recuperar los territorios que devolvieron, pero en esos 50 años, la tecnología ya vencía demasiado fácil a los titanes. Fue así como el mundo dejó de tenerle miedo a los Eldianos. Fin. ¿Qué final le habrías dado tú? Escríbelo en los comentarios. Adiós.